Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Recordamos el día en que este templo, una basílica, fue consagrado al culto. Y la Basílica de Letrán es importante porque es la Catedral del Papa. Hoy, de manera especial, nos unimos al Santo Padre con nuestra oración y nuestro afecto. Y quisiera, apoyándome en la Palabra de Dios, que reflexionemos sobre la palabra templo, que tiene una gran riqueza bíblica. En la Biblia, la palabra templo tiene cuatro sentidos, y cada sentido trae una exigencia para nosotros. Por lo tanto, hay cuatro exigencias. Vamos desde lo más básico hasta lo más profundo. Lo más básico, cuando hablamos de templo, es el edificio físico, el lugar sagrado. El templo, como edificio físico, como lugar sagrado, merece respeto. En el Evangelio de hoy, hemos escuchado cómo Jesús se indigna porque el Templo de Jerusalén ha sido convertido en un mercado. Tenemos que respetar el templo. Y se tiene que notar, con nuestro comportamiento dentro del templo, que amamos a Dios. Hay una urbanidad de la piedad, que implica el silencio dentro del templo, el recogimiento, cuidar las posturas. Por ejemplo, cuando nos sentamos, no cruzamos las piernas, no extendemos los brazos como si estuviéramos en una banca de un parque. No venimos, no venimos con gorras, no venimos con chicle, venimos bien vestidos, etcétera, etcétera. Hay que respetar la casa de Dios. Vamos a un nivel más profundo. Templo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para ser más concretos, templo es la iglesia como comunidad, ungida por el Espíritu Santo, comunidad de bautizados. La iglesia es el templo de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, nos reunimos en oración, somos templo de Dios. Jesús ha dicho, ahí donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy, en medio de ellos. Aquí hay una segunda exigencia. Tomar conciencia que en la iglesia está presente Jesús. Y que en la comunidad orante está presente Jesús. Y que quien está a mi lado es mi hermano en Cristo. Y si el que está a mi lado es mi hermano en Cristo, si todos los bautizados somos templo de Dios, entonces, eso significa que debemos estar unidos todos en Cristo Jesús y tratarnos como hermanos en Cristo Jesús. Porque en medio de nosotros está Cristo Jesús, somos templo de Dios. Cuidemos siempre lo que significa la presencia de Cristo en la iglesia. Somos una comunidad ungida por el Espíritu Santo y en medio de esa comunidad está Cristo. Y Cristo ve cómo nos comportamos y cómo tratamos a los demás. Seguimos profundizando en la palabra templo. Templo eres tú, bautizado. Es la primera lectura de hoy. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, le dice a los cristianos, ustedes son templo de Dios. Y el templo de Dios es santo. Tú eres templo de Dios desde el día en que fuiste bautizado. No profanes ese templo. Somos templo de Dios. Y un templo, queridos hermanos, ¿cómo tiene que estar? ¿Limpio o sucio? Limpio. Tú eres templo de Dios. No profanes ese templo viviendo en pecado mortal. Cada uno de nosotros es un templo de Dios desde el día de nuestro bautismo. Y estamos llamados a vivir como santuarios de la Trinidad, como hijos de Dios Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Así tenemos que vivir, como templos limpios, relucientes, brillantes, porque nos esforzamos por vivir en gracia. Y el sentido más profundo, el que da luz a todo, nos lleva a decir que el templo con mayúsculas, ¿sabes quién es? Jesucristo. En el Evangelio de hoy, Jesús se presenta como el templo. Jesús es el templo con mayúsculas. Y por eso, el edificio físico, los templos católicos, son sagrados. Porque en los templos católicos está el sagrario. ¿Y quién está dentro del sagrario? Jesús. Respeta la casa de Dios. Aquí está Jesús. La iglesia es templo de Dios, porque en medio de la iglesia está Cristo, el templo con mayúsculas. Tú serás un templo brillante, limpio, si tú eres un cristóforo. Ya sabes lo que significa Cristóforo. ¿Qué significa Cristóforo? Portador de Cristo. Cristo es el templo con mayúsculas, el que da sentido a todo. Cristo es el templo con mayúsculas, porque en Cristo se une lo divino y lo humano. Cristo es el templo con mayúsculas, porque Él es el único que nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, la iglesia nos pide, en la misa lo decimos, vivir por Cristo, con Cristo y en Cristo. Así tenemos que vivir para hacer un templo limpio. Vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, vivir estas cuatro exigencias, respetar la casa de Dios y enseñar a la gente a comportarse dentro de la casa de Dios. Descubrir la presencia de Cristo dentro de la iglesia y tratar a mis hermanos como los que son hermanos en Cristo. Ser templos limpios, vivir en gracia y colocar siempre a Cristo en el primer lugar de mi vida, vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo. Que así sea.